Nuestra reglamentación prevé, digamos, los chalecos, los cascos, que la bicicleta tenga los foquitos refractarios. Más allá de eso, nosotros, todo lo que es el trabajo en Costanera, sobre todo los fines de semana, hacemos puestos cada 500, cada 600 metros, tenemos dos inspectores que están distribuidos en toda la Costanera para seguridad, tanto de los peatones como de los ciclistas, como todo. Lo que sí observamos en lo que es el ciclismo en sí, muy informal, digamos, la cuestión de la seguridad, digamos. Más allá de que tenemos el ciclista que hace la parte deportiva, que es el que recorre por ahí más la Costanera, por ahí va con el chaleco, va con el casco, pero tenemos un número mucho más grande de gente que por ahí usa como movimiento para ir a, como móvil para ir a trabajar, digamos. Y ahí está nuestro problema más grave hoy por hoy, que comenzamos a trabajarlo, sobre todo en el despeje de la Francisco de Aro, comenzamos, digamos, nuevamente, porque está vigente la ordenancia que establece que eso es ciclovía, digamos, ¿sí? Así que tenemos la guardia constantemente despejando el lugar, ¿sí? Eso también es otra cuestión que se da, que a lo mejor la gente un poco no respeta la bicicenda. En el caso de la Costanera, le hablo de que coloca sillones, se sienta, digamos, en el lugar donde pasa la bicicenda, como usted dice, también en las avenidas, tampoco lo dejan los autos igual, pese a que está prohibido, ese es el problema que están teniendo. Por eso, lo que estamos haciendo de vuelta, porque se había dejado de hacer todo el seguimiento con respecto a esto, de vuelta hay una patrulla destinada a esto y que está haciendo los corredores, le llamamos nosotros, los corredores haciendo los despejes necesarios para que el ciclista. Ahora, el ciclista también tiene que entender que, por ejemplo, en la Costanera está delimitado y marcado cuál es el circuito de circulación, digamos. No por eso la gran mayoría sale de ese circuito y circula por la calle en sí, digamos, ¿sí? Cuando tiene bien identificado. Entonces, todas estas cuestiones se están acomodando, nos va a llevar un tiempo, yo siempre digo que la cuestión, sobre todo el tránsito, es una cuestión cultural que tenemos que ir modificando. Así que es un combo de cosas que vamos trabajando y vamos elaborando, digamos. La parte de, o a lo que le corresponde a los automovilistas, también es una cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces por ahí no se respetan las velocidades, sobre todo en la Costanera, que es un lugar de paseo, que están las máquinas que marcan el velocímetro, pero muchas veces no se suelen dar. La Costanera, debemos tener en cuenta que el máximo de velocidad son 30 kilómetros por hora. Si nosotros hacemos la prueba y nosotros nos desplazamos a una velocidad mayor, cuando se produce el cruce de algún peatón, seguramente no vamos a poder detener el vehículo. Eso está comprobado y lo hemos probado nosotros también. O sea, la velocidad es a 30 kilómetros por hora y no es un lugar que nosotros usamos como acceso a la ciudad, digamos, ¿sí? Es un lugar para circulación lenta. Y después estamos trabajando ahora que comenzamos a determinar todo lo que es la estadística con respecto a la siniestralidad en la ciudad de Posadas, ¿sí? Entonces hemos armado las estadísticas 2017-2018 y pretendemos en el 2019 cambiar esos dos números, digamos, con respecto a los siniestros que han ocurrido en este tiempo. Así, por ejemplo, encabeza nuestro ranking justamente de, si se quiere, de accidentología, lo que es la Tuloyamosas, digamos, donde ya a partir de este viernes vamos a empezar a marcar presencia y sobre todo hacer prevención. Y también continúa en ese ranking la costanera, digamos. Así que son los dos lugares más críticos que empezamos desde mañana, el viernes, a tener mucha presencia nosotros, sobre todo para la prevención del accidente. Es una cuestión también de conciencia y de convivencia. Digo, si se puede generar esto de que los peatones entiendan por dónde tienen que ir, las bicis entiendan por dónde tienen que ir y los autos a la velocidad que tengan que ir, digamos, eso es lo más complejo. Lo fundamental en toda sociedad y sobre todo en una ciudad como la nuestra que está creciendo cada vez más, es que cada uno tenga y respete el rol que le corresponde. El peatón, el cruzar por las esquinas, por las sendas peatonales, el ciclista usar las bicisendas, usar los lugares preestablecidos, usar todos los elementos de seguridad, el que maneja un vehículo, detenerse ante el cruce de un peatón. Digamos, todas esas son cuestiones que hacen a que nuestra sociedad esté ordenada y que podamos convivir entre todos.